¿Se ha muerto la tele o no se ha muerto la tele? ¿Se ha muerto o no se ha muerto la tele? Tú me vas a decir, no se ha muerto la tele porque ahí está Canal 4, Canal 5, Latina, todo lo que tú quieras. Eso es lo que me vas a decir. Pero acá hay un cuadro que ha aparecido en el diario Gestión. Un artículo que ha aparecido en el diario Gestión. ¿Qué es lo que dice este artículo? Por ejemplo, trata de graficar la inversión publicitaria de los anunciantes en los diferentes canales. Cuando me refiero a canales, no me refiero a canales de televisión, sino a canales mediáticos. Por ejemplo, en lo que es televisión abierta es un canal. En lo que es televisión por cable, otro canal. Radio, otro canal. Diario es otro canal. Vía pública es otro canal. Y todo lo que es digital es otro canal. ¿Ok? Así es más o menos, o así es más o menos como se divide la inversión publicitaria de los principales anunciantes. Entonces, hasta hace, diría yo, unos siete años, ¿no? Ocho años, tal vez. La gran fuente, o mejor dicho, el gran depositario de la inversión privada en publicidad, estaba en la televisión. Y era muy fuerte. Diría yo que estaba en un rango entre 60%, 70% de un presupuesto se iba en publicidad en la televisión abierta. Porque era lo masivo en ese momento. Hace ocho años ya existían redes sociales, pero todavía era incipiente, por lo menos en el Perú, todo lo que tiene que ver con redes sociales, medios online, etc. Sin embargo, la cosa ha cambiado. Y eso explica, en gran medida, por qué los canales de televisión están en crisis en el Perú. Se ha hablado de la venta de América Televisión. Se ha hablado de la venta de Latina. Se ha dicho que Panamericana también está en crisis y que estaría en venta. Pero, digamos, todavía no se ha producido ninguna venta de alguna cadena grande de televisión peruana. Sin embargo, son trascendidos, son cosas que se van especulando alrededor del interés de sus dueños por deshacerse de esa pesada carga. Ya no hablemos de los medios de comunicación impresos. Yo les voy a comentar un poco, y esto explica, además, por qué todo el mundo se está queriendo pasar al medio digital, abriéndose sus podcasts, tratando de desarrollar allí su contenido, sobre todo en podcast, que es lo que actualmente está de moda. Está ahí. Y yo creo que Hablando Huevadas ha sido un poquito el, en el caso peruano, en el caso peruano, ha sido un poco el buque insignia que ha terminado de jalar y de llamar la atención de muchos comunicadores que antes estaban en el medio tradicional, específicamente hablando en la televisión, y por qué no decirlo también en la radio. Verónica Linares, Juliana Oxenford, Wood Walker con Thundike, Orozco, o sea, hay una serie de personas. Obviamente, Marcos Sinfuentes estuvo desde siempre en el medio digital y por eso es de que tiene una posición privilegiada en el Perú. No estamos hablando ahorita del tema político, ni estamos hablando del activismo que eventualmente puedan hacer. Estamos hablando de cómo hay gente que ha sabido, o elfatear primero, que el medio para estar al espacio digital era el medio adecuado para desarrollar. Y bueno, ahora están cosechando eso. Voy a contarles sobre este artículo. La inversión publicitaria podría cerrar el año con un movimiento de 520 millones de dólares. Ayer estábamos hablando de que se están cerrando algunas tiendas. Y claro, hay algunas personas que me dijeron, bueno, que se está cerrando metro de UNI porque se acabó el contrato. Claro, se acabó el contrato, pero lo podrías haber renovado. Alguien me dijo que de repente los dueños originales del terreno que se estaba, o del espacio que se estaba alquilando, tenían interés en utilizarlo. Lo que sí es cierto y es innegable que luego de la pandemia hubo un gran impulso al proceso de transformación digital que ya venían experimentando, en general, venía experimentando la industria. Pero que la pandemia aceleró tremendamente. Todo cambió desde la pandemia. Y bueno, la pandemia también ralentizó la inversión publicitaria. ¿Por qué? Porque inviertes un poco menos en publicidad cuando tienes poca demanda. Depende de la empresa. En realidad depende mucho de la gestión empresarial. Cómo lo haga, cómo lo lleve. Hay empresas, hay gestores que lo que hacen en un entorno de crisis es más bien invertir en publicidad porque quieren mover como sea la maquinaria. Otros no. Otros empiezan a cortar, a cortar, a cortar. Y entre las cosas que cortan primero es la publicidad. Inversión publicitaria podría cerrar el año con un movimiento de 520 millones de dólares. Sin embargo, dice la nota, aún no se llega a superar los niveles pre-pandemia. Los medios digitales son los que más ganan espacio en la torta Poo de publicidad. Y solo en el primer semestre alcanzó los 102 millones de dólares. Ya te digo, ya te digo, si es que no lo tienes muy claro. El futuro es el medio digital. Ya sea que tú quieras dedicarte a la creación de contenido o ya sea que quieras dedicarte a las industrias que están alrededor de la creación de contenido y del marketing digital, creo que deberías ponerle especial atención a esto. La Asociación de Agencias de Medios analizó cómo viene evolucionando la inversión publicitaria en el país y las nuevas tendencias que se vienen observando en los mercados, sobre todo en un contexto donde lo digital está ganando mayor protagonismo. Hablando huevadas, le ha hecho abrir los ojos al empresariado peruano. Digo yo. El barómetro de medios, la AAM, reveló que entre enero y junio de este año la inversión publicitaria alcanzó los 237 millones de dólares, un crecimiento del 3% frente a los 229 millones de dólares reportados en similar periodo en el año 2023. Así, considerando que durante el segundo semestre se observa mayores desembolsos en publicidad, se estima que cerrará el 2024 entre 516 millones de dólares y 520 millones de dólares, superando los 506 millones de dólares logrados el año pasado. Normalmente, en el segundo semestre, se suele invertir entre un 15 y 20% más que el primero porque en esta época se concentran una gran cantidad de campañas comerciales, queda un mayor volumen de inversión, como son las fiestas patrias, los cybers, las campañas de retail, y Navidad, dijo Gabriel García, CEO de Reset y miembro de la AAM. Claro, vienen las campañas. En este mismo momento hemos terminado, en el caso peruano, la campaña de fiestas patrias y de aquí en más tenemos Black Friday, si no me equivoco, Black Friday, tenemos Halloween, tenemos Halloween, tenemos, bueno, hay algunos que se les da por celebrar acción de gracias y no dudo de que alguna empresa querrá insertar eso que no tiene nada que ver con el Perú, pero y viene la campaña pre-navideña y navideña porque la campaña navideña la arrancan básicamente desde octubre, finales de octubre, finales de octubre, termina Halloween y arranca Navidad. No obstante, si bien se observa un crecimiento en la inversión publicitaria, estas cifras aún no se encuentran o no se encuentran a los niveles previos a la pandemia cuando se llegó a los 565 millones de dólares. Para García, de continuar estas tendencias ascendentes se podría superar los números del 2019 en los próximos dos a tres años, aunque puede ocurrir antes. Esta parte del artículo es positivo porque está diciendo lo que inviertan en publicidad es un indicador que te avisa si es que la economía está bien o mal. si las marcas están invirtiendo en publicidad quiere decir que hay confianza porque todo el tema de la economía es un tema meramente anímico en realidad. Si hay inversión publicitaria es porque el inversor está diciendo ajá, acá podemos crecer y puede haber demanda y yo puedo vender mis productos. Entonces, si están previendo de que eventualmente podría subir la inversión en publicidad a niveles prepandemia quiere decir que dentro de todo dentro de toda la economía peruana por ahí que no está tan mal. Podría estar mejor. Ojo que viene lo del puerto y eso podría tener un impacto. Digitalizada. Respecto a cuál es el canal donde más se está invirtiendo en publicidad, lo digital sigue predominando entre las empresas. De acuerdo al reporte, en el primer semestre se destinó 102 millones de dólares mostrando un crecimiento del 12% frente a similar periodo en el 2023. Además, pasó de tener 39.9% a concentrar 43.1% de la pauta publicitaria nacional, es decir, casi la mitad de lo que se está desembolsando en esta industria. Para García, este crecimiento en el canal digital va en línea con el mayor consumo que se está haciendo en los contenidos que ofrecen las diferentes plataformas, lo que hace que las empresas apuesten por este medio para tener visibilidad de los usuarios. Asimismo, considerando que en otros mercados el canal digital ya superó el 50% de la inversión publicitaria, es muy probable que esta tendencia también se observe en los próximos años en el Perú. Por ejemplo, y sin ir Chile, México, Argentina están por encima del Perú en términos de inversión publicitaria en el canal digital. Acá en el Perú todavía no tanto, pero ya se está sintiendo. Por eso les digo, televisión está con los días contados. ¿Qué entonces ya no va a haber televisión? Sí, va a haber productos orientados a las plataformas digitales, creo yo, pero se van a reducir los presupuestos de los canales de televisión. Van a tener que readaptarse definitivamente, porque hoy por hoy un streamer puede incluso tener más arrastre que un programa de televisión X. Y va sin ir tan lejos. Y va o el Chocas o para hablar de casos peruanos pues hablando huevadas o el programa de Orozco por ejemplo. ¿No? Pero, por ejemplo, como te digo, Ibai es el streamer número uno de toda la lengua hispana. Aunque me parece que el Rubius está primero. Bueno, no sé. Pero por ahí van. Millones. Asimismo, considerando que en otros mercados el canal digital ya superó el 50% de la inversión publicitaria, es muy probable que esta tendencia también se observe en los próximos años en el Perú. ¿En qué se invierte según en el estudio de los 102 millones dirigidos a la publicidad digital en el primer semestre? el 42.4 está destinado a los anuncios en redes sociales conocidos como social ads. Mientras que el 21% de los recursos van al digital video. YouTube. 17. Y también las plataformas, ¿no? O sea, Netflix, Disney y tal. y un 17.8 al display banners, que son los anuncios que aparecen en las páginas web. Pero eso también está decayendo un poco. Además de ello, también se está evidenciando que las empresas están orientadas o están orientando su inversión en publicidad a los streamings y contenido digital, ya que cada vez hay mayor consumo por estos productos, por lo que apuntan a tener visibilidad en estos medios. los streamings. Vamos a ver, quiero, quiero, no te vayas, no te vayas, quédate, quédate ahí, quédate ahí, aguántate, aguántate un ratito que quiero mostrarte algo. En este cuadro se puede ver cómo, esta es una torta publicitaria, y en esta torta publicitaria, en este pie, que le llaman también, se puede ver, se puede apreciar de manera clara cuál es la inversión general en publicidad. Y aquí está lo que yo les digo. El 41% de la inversión publicitaria se va para lo digital. Para lo digital. Está alcanzando el 50% y va a alcanzar el 50% en algún momento porque la televisión abierta está muriendo. Está en 31% la publicidad en televisión. Ya es fuerte, ya no es lo que era. En algún momento ha llegado a ser 70%. El cable. Ya casi nadie mira cable. La radio es solamente el 7.1%. Por eso es que radioprogramas del Perú también están en problemas. Los diarios. ¿Quién anuncia en diarios? Porque ya casi nadie compra diarios. Está en 1% la inversión publicitaria en diarios. Revistas. 0.3%. Nadie quiere publicitar en revistas. En el cine prácticamente nadie. 0.3%. Y en la vía pública hay un 13% de inversión publicitaria que se va para allá. Para la vía pública. Entonces estamos viendo cómo es que ha evolucionado el consumo de medios. Este es un indicador, el mejor indicador que puedes encontrar para analizar, para conocer, para identificar cómo es que se está consumiendo medios en el Perú. Es esto. Lo digital está ganando. Por eso les digo, la televisión está muriendo. O ya murió. O ya murió. De hecho, va a salir todavía un tiempo. Pero yo les digo, o sea, en 15 años el panorama va a ser absolutamente otro. La gente se distrae en internet y específicamente hablando se distrae en los medios sociales. Y YouTube es una plataforma importante. Por ejemplo. Es una plataforma importante. Porque si bien es cierto, Twitter, o mejor dicho, TikTok, ha crecido bastante. Es contenido corto y no te permite profundizar en un tema. Esta es una métrica de consumo de YouTube. En estados, en, mejor dicho, a nivel mundial. Esto que tú estás consumiendo en este momento es consumido por 2.500 millones de personas. 2.5 billones en términos gringos. O sea, es, YouTube es, hoy por hoy, incluso, incluso, está sobrepasando a Netflix en términos de consumo. Por diferentes motivos, porque te da la ocasión de poder migrar contenido que, o reutilizar contenido que utilizas o que usas o que viene de la televisión o, porque puedes hacer contenido propio, puedes hacer tu propio contenido. El podcasting es solamente un formato, pero hay muchísimos formatos de contenido en YouTube que igualmente funcionan. y ese es el motivo por el cual es que esta plataforma está funcionando también. Así que, yo, en términos de, en términos de creación de contenido y en términos de cómo orientarte hacia el futuro, pensaría bien, por ejemplo, en, en, en aprender marketing digital, por ejemplo, o si tienes un negocio empezar a generar contenido que realce ya sea la marca de tu negocio o tu propia marca personal, ¿no? Porque esto ya no te digo es el futuro, esto es el presente. Las cosas están cambiando muy rápido frente a nosotros. Así que, ahí está la mejor prueba de por qué hay algunos centros comerciales que están migrando al canal digital y hay gente que viene del medio tradicional a los canales digitales para generar contenido y por qué están los canales de televisión en una crisis. ¿Quiénes son, curiosamente, los únicos que pueden poner publicidad en un canal de televisión? El Estado. Solamente el Estado. El problema está, el problema está es que hasta qué punto el Estado dentro de de un tiempo aquí le va a convenir incluso publicitar en televisión porque ya nadie ve televisión o muy poca gente ve televisión. Uno que otro programa, eventos deportivos grandes, bueno, funciona y esto es porque la televisión masiva ya muy pocas veces invierte en los derechos para un campeonato grande. Es que en eso también ha cambiado la cosa. En fin, los dejo. Ya me dirán ustedes en los comentarios qué es lo que piensan, qué es lo que opinan.